¡Gracias por ver el video! Ahora a prepararlo para la primera fecha Bueno, contame un poquito cómo estuvo la fiesta ¿Cómo encarás todo esto después de la gran noche que tuviste el día sábado? Encaramos con mucha expectativa porque calculamos que estamos bien armados Así que esperamos hacer un buen invernal para poder llegar bien al estival Y la verdad que estamos muy contentos Agradecerle a todas las publicidades por el tema de la fiesta Que se juntó mucha gente Creo que hicimos las cosas bien y salió todo bueno Así que la verdad que estamos muy contentos La verdad que estamos muy agradecidos al apoyo que lo da la gente de Punta Alta La gente de Bahía Y nuestros sponsors Y a nuestra familia también Bueno, Guillermo, vas a ser el cabeza del equipo Digamos, por veterano, por más tiempo corriendo Por más carrera y bueno, por saber un poquito más de cómo es el tema ¿Cómo lo ves a Fede López y al regreso de Nahuel, tu hijo? Te tengo que decir la verdad No fuimos a girar todavía, pero bueno Bien, bien ¿Qué expectativas hay o sea? No, no, las expectativas son buenas Esto Fede se lo tiene que tomar con tranquilidad Esto para él es un camino de 4 o 5 años que le va a llevar Como a todo piloto Y bueno, tratar de llevarse el auto sano Venir a disfrutar un poco Y bueno, la vuelta de Nahuel Los tiene también un poco incentivado Porque en su principio de acá de carrera Anduvo bien Así que esperemos que vuelva con todas las ganas Y que le vaya bien Tanto a Fede como a Nahuel Bueno, Ville, ¿te va a acordar las publicidades de la gente que te da una mano? Me parece que sí Ahí lo estoy leyendo Está difícil hoy No, ahí sí La verdad que tengo que agradecer mucho al guata y al ruso Del supermercado A La Vasca De una agencia oficial La Vasca A Bodega Martiñano A Pirámide A Zona 2 Que nos viste La verdad que nos da toda la indumentaria Para que nosotros vengamos correctamente a la pista Y bueno, agradecer a todos Nuestro grupo de mecánicos A nuestra familia Y a todos los que nos acompañan Juega a jueven A Peña que hacemos en el taller, ¿no? Gracias, Ville Y bueno invernal Bueno, gracias, Iván Y gracias a vos por hacernos la nota Siempre atento Y saludos a todos Gracias, Ville Gracias por ver el video.